hola amigos como están espero que tengan todos un gran saludo y les des lo mejor bueno amigos estamos aquí en cargo de transporte simulator así que les voy a mostrar aquí el camión tritón vamos a ver el camión tritón aquí lo tengo aquí podemos ver vamos a probar el camión tritón aquí ya he hecho algunos trabajos con él así que por eso estoy aquí en este lugar de carga bueno pero vamos a ir al menú vamos a personalizar y a mostrar el camión tritón primero lo vamos a ir a personalizar así que esperemos que cargue bueno vamos a garaje a vehículos a no vehículos no si ya sabemos que lo tenemos bueno tritón bueno vamos a ponerle accesorios pero primero vamos a ver si le ponemos pinturita pintura vamos a pintar este camión tritón bueno aquí ya tenemos yo ya tengo algunas pinturas desbloqueadas pero me gusta más las de abajo 3 hoy ahí me hasta las últimas como la última es hasta muy buena buena pintura pero no se la quiero poner a este camión todavía está tampoco se la quiero poner más o menos de bonito pero sigamos tampoco se le voy a poner está bonita pero tampoco una que salga más voy a dejar esta pintura si esta vamos a ver la diarrea cuál es una de esas no la quiero bueno entonces voy a ponerle esta pintura al camión compremos la listo ya se la seleccionamos y se la pusimos ahora vamos a ponerle accesorios vamos a ver qué tenemos aquí vamos a ver vamos a ver si no es que nos alcance la plata esperemos bajamos aquí tenemos estos cosos vamos a ir a los últimos aunque no se los pienso yo creo que poner los últimos porque creo que son muy grandes miren esto está grande para este camión no sigamos vamos pasando pero bueno aquí no me no me salen los 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 de es de los de les como es del que no me salen los del ken warren porque en este dispositivo no tengo actualizada la aplicación la tengo actualizadas en otro dispositivo entonces en este no me salen pero les quería mostrar cómo quedaba pero no se va a poder bueno vamos a ver este está muy grande está muy grande pasamos estos están muy grandes para este camión es más como uno así pequeño como este es el que más le van saliendo vamos a subir a ver que encontramos más arribita estos también están buenos pero no me gustan tan chiquitos tampoco bueno lo vamos vamos a poner el que vimos anteriormente con con luces bueno lo voy a poner es que sigue este hoy de abajito cuáles saldrá más este oeste a bafón y les deseo algo esto lo cambio bueno a ponerle este vamos comprar seleccionar y salimos a buscar otros asesorios aquí ya pasamos abajito vamos a ver estos son para que nada para abajo vamos a bajar a los últimos bajamos 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 miramos esto esto está muy bonitos seguimos pasando seguimos 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 pasamos pasamos bueno en este caso lo voy a dejar vamos a ver cuáles le dejamos bueno les voy a dejar estos será les dejo otros a estos bueno dejar estos ya me si voy a dejar eso si algo lo cambio entonces los compramos los seleccionamos y salimos a otros asesorios este ya este ya que ya falta aquí vamos buscar que le ponemos allá arriba el techo bueno estos últimos no los podemos poner de los primeros no los podemos poner te vayamos a los últimos los últimos los últimos los últimos asesorios vamos a ver a madre bueno estos son los que más me gustan a mí son estos últimos como los que más le ponemos voy a ver ese bacano sé bonito bueno vamos a ver a subir estos negros no este no me gusta ya tanto así o tal vez así pues le pose los pondría estos pero se supone que allá arribita y hubo un como es ah se me pasa el nombre bueno la puerta ahí arribita corrediza y pues como que no quedaría muy bien o tal vez sí vamos a ver adelante o los ponemos los de atrás cuáles eran mejor adelante o atrás adelante o atrás adelante o atrás qué carajo no me puede seguir bueno vamos a ver adelante o atrás aquí va bueno se los va a poner ahí adelante si algo pues los cambiaré vamos a comprar seleccionar y salimos que nos faltará ponele creo que ya bueno la primera ya la segunda ya la tercera ya vamos a ir a la última pero la última es como ya hay palabras bueno esta vez no lo voy a mejorar nada de potencia ni velocidad porque quiero esa mostrarles cómo es así bueno entonces aquí ya personalizamos este camión tritón ahora vamos a salir a probarlo vamos a probar vamos 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 me irve me irve vamos rápido 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 carga carga vamos a probar este camión listo aquí ya estamos así que reversa un poquito reversa vamos a ver las luces bueno de noche es que sale más bueno las luces se las enseñaré ya será de noche así que vamos 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 a entrar al interior bueno así es el interior de este camión tritón vamos a bajar vamos a bajar vamos a voltear así es bueno aquí podemos ver el interior vamos a salir afuera a sacar la cabeza vamos a sacar la cabeza saquemos saquemos la cabeza excelente se ve muy bien ahora vamos y acelera rápido acelera muy rápido este camión como yo ya lo he probado para ver cómo era antes de mostrarlo para desbloquear las cosas de personalización personalización entonces les voy a ir diciendo pues en las subidas donde se quedan otros camiones este las puedas a llegar a subir a 100 a más de 100 eso ya depende de la velocidad que cada uno vaya y eso y eso bueno ya ya hay cosas de adelante pero como es este vamos a hacer un trayecto corto vamos a hacer este trayecto cortico no 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 mentira no no más larguito este vamos a darle ok salimos afuera y nos vamos para que escuchemos este sonido bueno aquí también podemos ver esto bueno miren cómo sube esto acá otros camiones le suben lento pero este mire vea acelera de cero a fufs en un momentico como pueden ver vea vean cómo acelera si ven cuidado con el palo cuidado cuidado listo bueno aquí yo esperemos frenemos 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 así como es para acelerar así mismo es para frenar frena pero muy fácil perder el control si si la tomas así de lo rápido por eso aquella lo con calma bueno yo aquí quité los carros porque quería probarlo sin los carros porque pues para saber a cuánto llegaba al máximo entonces los carros no me bueno vamos sale pausar menú vamos a poner de noche y lluvia opciones 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 bueno aquí vean que tengo los carros bloqueados para poderlo probar bien opciones vamos en más 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 va a poner noche y lluvia pues si se pone automáticamente bueno entonces sigámosle en la noche 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 vamos 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 carga 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 ya quiero jugar Bueno, aún está de noche Bueno, miestra, si anochece Pues vamos a hacer El trabajito, vámonos Si ven Acá podemos ver que Acereda muy, muy, muy rápido Muy rápido, acelera Frenemos, frenemos, frenemos Frenamos a tiempo Bueno, llevamos una carga A 253 kilómetros De distancia Entonces, vamos a ver Cuanto nos demoramos También llevando esta carga De 246 kilómetros Con este camión Bueno, aceleramos Vamos acelerando 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 A 90, 90 A 100, 100, 100 108, no sé cuánto Mire, ya acomodamos Bueno, mire las subidas Pues Vamos a subir esta subida A más de 100 Vea 140 No bajamos de los 140 Y las subimos Vámonos Vámonos Nos quedan 174 kilómetros Para llegar a nuestro destino Aquí con este camión Tritón Piloteando Bueno Aquí vamos a Ponerlo al máximo Hasta el máximo Que podamos Mire Va a 160 162 Bueno Aquí ya llegamos Al límite 163 Si vieron Se puso en un momentico Vea 163 Y vuelve y se quita Llega hasta 163 Con mucho coso Con mucha Con mucha potencia Y mire De 163 Frenamos en un momentico Eso es lo muy bueno Que se frena Rápido Si uno Necesita frenar rápido De urgencia Bueno Vamos a ver Frenemos por aquí Frenemos Ahora solo nos faltan 96 kilómetros Para llegar Bueno amigos Entonces Así les Yo les quería Aquí mostrar Este camión No hace mucho Lo conseguí Apenas lo conseguí El día anterior Porque tenía Que juntar El dinero Y Pues Y con que Lo iba a personalizar Bueno Entonces Vamos Sigamos Entonces ya Lo personalizamos Le probamos La velocidad Al máximo Al máximo Que podíamos Llegar ahí En esa carreterita Quería mostrarlo De noche También Las luces Pero No se Escureció No se Anocheció Vamos a entrar A tanquear O sea Que yo puse Los ajustes Mal Que no se Anocheció No sé No sé Será que los puse Mal Bueno Tanqueamos Espérame Espérame un momentico Yo salgo Otra vez al menú Quiero saber Si Si fue que lo puse Mal Que no se hizo de noche O como fue Ociones Que belleza Esa camión Que belleza Como que ese camiontito Vamos a ver De noche De noche Ah con razón Ajá 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 Si se supone Que tenía que anochecer Porque no anocheció Necesitamos que llueva Bueno y es para que no llueva Entonces aquí Lo dejamos Sin seleccionar Mire que belleza El camión Como quedó Que belleza Bueno Sigamos Sigamos Vamos a decir Si está de noche De noche De noche Y si estamos de buenas Nos cae ahí agüita Ah No se anocheció Ah pues vámonos Sigamos No pudimos hacerlo De noche Bueno cuando se haga de noche Que nos caiga agua Un napo de agua Ahí lo hago también De nuevo Ahí demuestra Frenamos 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 En rojo Pero no vienen carros Están bloqueados Ustedes sigámosle Y creo que Le pegamos allá atrás A la carga No nos abrimos Lo que era Entonces le pegamos A la carga Allá atrás Bueno Voy conduciendo Hace un poquito Loco Porque es que Lo estoy probando Entonces Es eso Ya después Cuando Ya no lo estoy probando Que ya Estoy jugando Ahí normal Pues ya Hasta ahí Me llega La racha Aquí De conducción A lo loco Bueno Miren Es que Miren Miren Como acelerar Rápido Este camión En un momentico Ya no chocamos No chocamos Eso sí Si no Si vamos a estar Acelerando Acelerando Vamos a mantener Chocados Entonces Es mejor No acelerarle Tanto Bueno Aquí ya Llegamos Al destino Aquí vamos A traer la carga Vamos a frenar Vamos a frenar Para donde Para donde Para donde Para donde Aquí chala Vaya no No veo No veo El espacio Donde hay que ponerla Ah carajo Yo que quería Retroceder Esta carga No Pues mira Donde nos pusieron A poner esa carga Y retroceder Pues yo no la voy a Esta vez no la voy a Retroceder Pues Lo voy a ir a medio meter Porque es que Quiero Estoy explorando El camión Y para retroceder Esa carga Ahí que no me deja Ver con esa cosa Que tienen ahí Colgando con ese Container Ahí colgando Pues no me dejan No me dejan Ver bien Para retroceder Para retroceder Aunque yo Retroceder Este de adentro Me gusta más Pero de todas maneras Ahora vamos a mover Esto para otro lado Vamos Mojamosla No nos estorbe Para la salida Ahorita Ahí Dejémosla ahí Bueno Bueno amigos Entonces aquí les muestro Este camión Tritón Entonces Hasta aquí Bueno amigos Entonces esto será Todo por ahora Aquí mostrando Este camión Tritón Aunque voy a hacer Unas cuantas cargas Con este Gran camión Puede que hasta lo ponga Como camión oficial Para jugar Así que Hasta Un próximo Video Amigos Y recuerden Tengan todos Un gran saludo Y les deseo Lo mejor Aquí Prodan de camión En cargo Transporte Simulator Empadrantes Y les deseo Comunicaciones Amigos Amigos Loz D Amigos Amigos Amigos